¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos? Estamos nuevamente aquí en La Calle Récord, con todo el ritmo, la música, el arte y la cultura para todos ustedes. Visítanos acá en La Calle Récord, estamos con todos los artistas, los b-boys, toda la gente que realiza cultura en nuestras poblaciones. Todos nos reunimos en este gran centro cultural, La Calle Récord Chile. Búscanos en Facebook, Centro Cultural, La Calle Récord Chile, y también puede buscarnos en nuestro Instagram, en todas las redes sociales. Estamos acá para poder entregar arte y cultura para toda la gente, tenemos talleres para niños, así que visítanos en La Calle Récord. Recuérdalo, la estrella 1451, Cerro Navia.